El clima con el rastreador de tormentas Telemundo. Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos. Soy Abby Econi y aquí está su pronóstico extendido. Mañana vamos a tener una temperatura máxima de 35 y será bastante soleado. Después tendremos temperaturas máximas en los 40 y 30. También hay posibilidades de lluvia y nieve el jueves y el viernes también. Y en Pueblo mañana tenemos una temperatura máxima de 38 y será mayormente soleado. Después vamos a tener temperaturas máximas en los 50, 30 y 40. También hay posibilidades de lluvia y nieve el jueves y el viernes también. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo. Su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.